Decano, nuevamente la facultad, la universidad, los alumnos, todos apoyan esta Universidad Nacional Pública. Así es, toda la universidad universitaria aquí sensibilizando y demostrando a la comunidad sanjuanina los verdaderos reclamos y la verdad que estamos padeciendo en la universidad. Vamos para una igualdad de oportunidades para todos los jóvenes, son formadores de profesionales. Por supuesto, la única manera de democratizar y otorgar las mismas posibilidades a todos es un presupuesto digno y también reclamar por un sueldo digno para los empleados de la universidad. Así que esperamos que la comunidad entienda estos verdaderos reclamos y transmita las realidades de nuestra universidad y no ciertos mensajes desestabilizantes que están transmitiendo. Un profesor mayor comentó que esto que se está viviendo no se ha vivido nunca. Un movimiento de este tipo no lo habíamos visto. Yo le comentaba que me recuerdan mis épocas de estudiantes. Es evidente que estamos asumiendo un nuevo compromiso con las realidades que es lo que hace falta al país para poder salir adelante. Bueno, esperemos que esto se solucione, decano, y que podamos tener clases con normalidad. Por supuesto, por supuesto. Esto es nuestra finalidad. Muchas gracias.